Aquí estamos nuevamente en el taller. Canales de Venecia, sí estamos a miles de kilómetros de Italia. Bienestinos, Carmen, amor. Pues ya estamos en Los Ángeles. Ahora sí alcanzamos nuestro punto más oeste y con esta hermosa imagen y canción de el carrito típico de paletas de las películas estadounidenses. Vamos a empezar esta aventura por esta gran, gran, gran ciudad. Una de las más grandes de Estados Unidos. Tiki, ¿qué sientes haber logrado nuestro primer gran objetivo y estar del lado oeste? Estoy muy feliz que se terminó el desierto. Sí, está increíble, pero creo que fueron demasiados kilómetros. Bueno, sobre todo al final que estábamos como a 38 grados. Hace mucho calor. Ahí fue cuando ya dijimos ya. Me gustó mucho el desierto, pero ya quería que se terminara. Necesito ya otro paisaje. Pues muy bien, pues vamos juntos a ver esta gran, gran ciudad. Pues ya sentimos la biblia californiana. Estamos en la playa. Con un muy buen clima. Un poco fresco, miren, andamos enchamarrados. Pero miren lo que les voy a mostrar en este momento. Qué belleza de mar. Ahí tenemos unos pocos surfeadores. Estamos en Manhattan Beach. Aquí en una de las múltiples playas y vastas playas que tiene Los Ángeles. Miren nomás qué casas tan bonitas. Les gustaría vivir aquí frente a esta playa tan paradisíaca. Lo que me da algo que nos ha impresionado mucho es que si cambia la vibra, la vibra estado con estado. Y como que California sí tiene su esencia muy, muy marcada. Tanto en la forma de vestir como en la vibra de la gente. Como que la gente un poco más relajada. No sé si es porque tienen el mar, sol, un paisaje espectacular. Aquí, pues si quieres jugar voleibol, tienes miles de canchas, cientos de canchas. Si quieres venir a correr, puedes hacerlo. Ahí van corriendo ellos. Si quieres venir a caminar, pues caminas. La verdad está muy, muy bonito este andador aquí en la playa Manhattan. La playa se ve espectacular. Si no estuviera el clima así, ya estuviéramos dentro. Y pues miren, aquí se pueden hacer múltiples, múltiples actividades. Cómo les caería aquí tener su terracita frente al mar. Lo malo de esta playa es que no se permiten perros. Ahí vean la playa. Ni tampoco donde van las bicicletas. Aquí, en este camino, sí. Nada, pues aquí es para todos los gustos y estilos. Voy a dejarles, si me llama la atención cuánto valgan estas casas. Vamos a dejarles algunos precios de estas casas en venta. Frente a la playa y pues con esta hermosa imagen damos por bienvenidos. Nos damos por bienvenidos en Los Ángeles. Y ya iremos a algunas otras zonas de la ciudad. Aquí estamos nuevamente en el taller, pero un mantenimiento. Ya cumplimos muchos kilómetros. Un cambio de aceite, un chequeo general y prepararnos para norte. Aquí pueden venir a reparar sus carros si están en Los Ángeles. Excelente servicio. Y ya está. ¿Dónde está? ¿Para la playa? Ah, ¿Para la playa? No, no, no. No, no. Oh. No le entendemos. Ok. Pregunta de abajo. Ok. Pregunta de abajo. 6 dólares. 79 dólares. 79 dólares. ¿Cómo se ve? Buen, ¿eh? Sí. Gracias. Gracias. Ok. ¿Puedo comprarme el nuevo lugar? Ok. Ok. Segundo día de tour aquí en Los Ángeles y estamos en una de las playas más famosas de la zona metropolitana de LA llamada Venice Beach. Aquí está el delfín y ahí está la playita. Mira nomás. Qué bonito. Este estacionamiento se los recomiendo mucho. 6 dólares y pueden estar hasta las 10 de la noche. 6 de la mañana a 10 de la noche. Y se preguntarán por qué canales de Venecia si estamos a miles de kilómetros de Italia. Pues esta es la Venecia californiana. Aquí un empresario, tabacalero, Abotkini, hizo un viaje por Venecia, se enamoró de Venecia y entonces empezó un proyecto aquí en Los Ángeles. Para 1920 llegan los autos. Se empieza un movimiento para quitar los canales. Para los 50 prácticamente se quitan todos los canales pero se deja una pequeña parte de aquel visionario proyecto de inicios del siglo pasado. Más hay que tener cuidado. Miren aquí se fue un patín eléctrico. ¿Esperabas esto en Los Ángeles Tiki? Está padrísimo. Me encanta. Yo quisiera vivir aquí. Está muy bonito. Se respira mucha paz, tranquilidad y un total. Pues se siente muy diferente a lo abrasiva que es la ciudad de Los Ángeles. Con su tráfico, sus carros, su ruido. Imagínate ahí tu canoa, tu casita. Ay que padre. Pues si gustan vivir de esta experiencia pueden venir a Los Canales de Venecia. Aquí a dos cuadras de Venice Beach. ¡Gracias! 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 Ahora entendemos por qué tanto letrero de cuidado. Patos cruzando. Pues aquí están. Sí, hay bastantes patitos. ¿Y qué tal? Tenemos la mini biblioteca. Si tú vienes en tu barquita aquí por el canal puedes llegar, tomar un libro y dejar otro libro. Como en todos los lugares donde toca Puerto, también tenemos las piratas. Este es un andador que corre aquí junto a la playa. Les voy a mostrar algunas particularidades. Aquí pueden comprar sus lentes de todos los habidos y por haber. Y aquí, pues si les gusta lo monchoso, aquí hay pero para darse gusto. Hamburguesas grasosas, malteadas, fried Twinkies. Imagínense, un Twinkie aceitado. Como frito, un Twinkie frito. Aquí tienen todo esto para que puedan comer antes de empezar el andador. Bueno, aquí ofrecen tours al parecer o CDs. Ah, son cantantes, son cantantes. Te ofrecen CDs. Canchas de tenis junto a la playa. Públicas desde luego. No sé qué tan llenas estarán, pero pues aquí puedes venir echar tu patita de tenis antes de meterte al mar. Mochilas, sombreros. Y pues bueno, si en las películas o en algún programa habrían visto de los hombres fortachones y el gimnasio frente a la playa, aquí lo tienen. Y bueno, aquí se le conoce como Muscle Beach, que sería playa musculosa. Y claro que sí, un deporte que no podría faltar y más en Los Ángeles. Están yendo a Los Ángeles Lakers, es el basquetbol. Miren a este joven hasta con patines anda. No olvides lo лег víctima. Miren a este joven, David Fox. R hostel está muy asustado de ver las acrobacias de los skaters. Rosco, ¿por qué no te ha dado un chapuzón en el mar? porque está prohibido desgraciadamente los perros no pueden entrar a esta playa pero si todo este andador pueden estar sin ningún problema con su correa pero pues sí, en el mar no lo permiten ni modo, Rosquito terminamos nuestra vuelta por Venice Beach un claro ejemplo de cómo podemos tener áreas que todos pueden utilizar para hacer tantas cosas está padrísimo lo disfrutamos mucho y nos vemos en nuestro siguiente punto de interés y en una sección más de gordos y felices vamos a probar algo que vimos que se come pues más o menos común aquí en Los Ángeles carne asada fries aquí llegamos a Marías Ricos Tacos nos recomendaron este lugar vamos a ver qué tal aquí está un poco del menú pueden ver hay miles de cosas pero aquí está lo que nos interesa hoy french fries con asada al pastor o pollo pedimos asada y al pastor a ver qué tal así se ve el asada fries todo junto ya guacamole, crema, fries y asada ¿cómo se te hizo Tiki? delicioso ¿verdad? la verdad es que es una muy buena combinación se los recomendamos aquí en Los Ángeles Rosco, Rosco ¿a dónde llegamos? ¿a dónde llegamos? a las donas de los Simpson Randy's Donut dice ahí desde 1952 pueden ver la larga fila de gente todo es por fuera no hay un local para entrar realmente y pues ahí están más o menos el menú de donas hay una, se ve buena la de M&M's una de, que es tocino con maple esos sabores son buenos y pues más o menos están entre los 2 dólares y los 4 dólares también pueden comprar limonadas malteadas y pues bueno si están por aquí por Los Ángeles dense una vuelta a Randy's Donut ¿verdad Rosco? ¿qué tal? buen día hola ya vamos a empezar este día con una caminata vinimos al observatorio y no había lugar para Arbis casas rodantes en el estacionamiento principal entonces nos dejó como poquito más de un kilómetro y hay que caminar en esta bella caminata y se ve la pequeña cúpula donde tenemos que llegar se ve la primavera con sus flores amarillas pues si vienen de malas aquí miren vienen que sonrían y una carita feliz y gracias y un lago hermoso y un hermoso lago de aguita estancada se ve y nos encontramos allá un venadito a ver y se ve abajo de ese árbol y entonces el venado empieza a salir al atardecer a buscar comida para sus hijos y lo hemos encontrado aquí pues que tal ya recorrimos la mayoría del camino pura subidita y aquí está la imponente ciudad de Los Ángeles ahí está el centro donde se ven todos esos edificios es el centro de Los Ángeles y si tenían alguna duda de si es pet friendly si lo es desde luego con su correa y recogiendo sus desechos ya estamos a .3 millas ahí podemos ver el observatorio y pues bueno está muy bien que tengan esta clase de caminatas en medio del bosque está muy bonita muy relajante más en una ciudad tan grande llena de autos asfalto casas pues muy recomendable venir caminando al observatorio una caminata de más 20 minutillos ya estamos llegando llegamos a la cima pueden tomarse una foto con estas alas pero claro que hay fila no me había dado cuenta que lo que Sammy ve atentamente es el letrero de Hollywood uno de los lugares que quería venir Sammy ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? y en realidad el observatorio por dentro es una exhibición de pues diferentes cosas del espacio de historia etcétera no, no teníamos esa idea entonces vamos a ver qué podemos observar por aquí pero por lo pronto al entrar están estos murales y un péndulo gigante este es un poco de la historia de cuando se llegó a la luna por primera vez julio 20 de 1969 trajeron trajeron algunos ejemplos de rocas lunares y esta es una de ellas y así es nuestro nuestro satélite natural y se saben todos los planetas del sistema solar Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno y el pequeño Plutón al final este es uno de los planetas controvertidos porque quieren mandar humanos para allá pero miren su temperatura menos 140 grados centígrados en el día a gusto 20 graditos pero en la noche va a estar duro con esa temperatura de frío pero pues miren es medio parecido el día dura más o menos igual el año también nomás es más chiquita que la tierra y encontramos esto que te dice cuál es tu peso por ejemplo en Júpiter en el planeta más grande a ver león y la mochila y la mochila 600 y rosco que ya se agregó pues seríamos 800 libras todos como 400 kilos 1 kilos mortales a ver y rosco solito a ver rosco ay bien poquito 50 libras pero 3, 2, 4 afuera está haciendo trampa está haciendo trampa y así se ve Júpiter miren todos los meteoritos que han caído en el área de California aquí podemos ver algunos ejemplos desde esta gran piedra este gran meteorito hasta este pequeño meteorito encontrado en Lucerne Valley en California entonces pues ya saben puede ser una piedrita ahí en su casa un meteorito si ven un aro de una línea de luz verde cayendo hacia su casa ten por seguro que es un meteorito Sammy Sammy nos puedes mostrar en dónde andamos en el paseo de la fama en el paseo de la fama aquí tenemos la primera estrella grafiteada no se alcanza a ver de quién es que ahí está todo en un espionamiento ah sí es cierto estos están libres ya saben si alguien quiere su estrella aquí todavía hay algunas estrellitas libres rosco está emocionadísimo de buscar a Mickey Mouse y quién es su estrella rosco o cómo se llamaba Beethoven a ver si está Beethoven el perro ya por aquí tenemos muchas estrellas la verdad es que no ubicamos a muchos o casi nadie pero a ver si encontramos alguien es la de el diario de British John ah el diario de British John ahí está British John Winona Ryder es la de ¿cómo se llama la serie? la de Stranger Things ajá un conocido más Andrea Bocelli y bueno fans de rosco también ya rosco quisiera tener su estrella pero lo que he escuchado está haciendo puntos para que le den su estrella está haciendo puntos pero lo que he escuchado es bien caro tener tu estrella por aquí vamos a dejar el dato también por aquí en el video por si alguien está interesado aquí tenemos otro conocido Eddie Morphy Andy García y desde luego su parte histórica en los 50's alguien aquí voy a dejar el nombre buscaba tuvo esta idea de hacer esto de darle como un tipo de premio a los actores buenos del momento pero tardaron como 4 o 5 años en que la idea se materializara desde luego las primeras estrellas fueron 8 y fueron actores y actrices del momento pero actualmente pues ya son muchísimas las personas que están aquí en el Paseo de la Fama a lo que leí un poco si es un proceso de que 150 personas se postulan porque tú te postulas para tener tu estrella y un comité hace una revisión de ver quién la merece qué méritos tiene etcétera etcétera cada estrella tiene un icono diferente hay 5 les voy a dejar la lista de qué se refiere sé que es televisión radio películas teatro y música entonces son las 5 diferentes tipos de estrella que puede haber aquí entonces los invitamos a que vengan aquí a Hollywood Boulevard y encuentren la estrella de su actriz cantante etcétera favorito Dean Gissel cómo olvidar esas 25 películas de Fast and Furious miren este carro del futuro oh miren la Cybertruck de Tesla perrona y pues bueno aquí está el famosísimo museo de Madame Tussaud que hay en un montón de lados y este es un palacio chino algo así y es como el punto central de aquí de Hollywood Boulevard y por aquí está también el teatro donde se hace lo de los Oscar creo que es ahí adentro del chino ah adentro del chino ahorita vamos a dar la vuelta entonces órale pues no tengo idea que hagan aquí en el teatro chino ah pues miren películas yo creo que aquí hay varias premier y pues la verdad está bien bonito el teatro chino aquí al lado del teatro Dolby y hay gente que ha dejado aquí sus inscripciones como Eddie Murphy Nicolas Cage Rosco ya está bien feliz porque llegamos al del Pato Donald Rosco el Pato Donald pero hay unos viejísimos Pato Donald puso en el 84 pero esta puso en el 52 y acá pusieron en el 49 o sea este teatro tiene su buena historia y miren aquí si quieren hacer su shopping todo vale a 5 dólares menos las chamarras tenemos unos pequeños Oscar de los Ángeles California para el mejor primo para la mejor hija para el mejor amante para el mejor hermano pues unos souvenirs económicos muy enestinos caro amor si bueno y aquí los tradicionales juegos de estafa que hay en las grandes ciudades Elena fue es la que tiene el récord de más gente que vino a ver su estrella ya había muerto pero pues se hizo una en su uno este carrito viene caminando solo por aquí y creo que vende bebidas Preston hizo un delivery hace hace entregas hace entregas y va caminando solo miren solito cruza la calle ya nos llegó los robots y pues para todos los fanáticos del cine pues aquí es donde se entregan los premios Oscar año con año y en la entrada pueden ver conforme entras están los años y las películas que han ganado a mejor película desde que inició esto supongo 32 33 27 28 y bueno vamos a ver qué tanto caminamos hasta llegar a la primer película que ubiquemos me parece que va a ser la del padrino parte 2 creo que es la primera que yo podría ubicar de las ganadoras Rocky también desde luego que la ubicamos bien cuál otra he de confesar que no soy un gran fanático del arte de las películas séptimo arte del séptimo arte ya me corrigió Sammy pero pues es una muy buena experiencia que vengan aquí al Dolby Theater a ver el año de Sammy ¿quién ganó? en 1990 danza con lobos y en el 89 manejando con la señorita Daisy que chafa la favorita de Sammy y bueno y aquí adentro es una plaza es como un molecito hay varias tienditas y pues aquí ya entran a la ceremonia de Oscars y no sé si sea un cine todo el tiempo del año ahí hay algunas películas Rosco dice que él ya quiere participar de una entrega ya viene por su premio que llegó un poco tarde llegó un poco tarde por Rosco 1 y 2 y pues parece ser que aquí va a seguir siendo la ceremonia de los Oscars porque ya tienen hasta el 2071 la película que fuera ganadora en ese año a ver aquí es el top a ver sí algo bien futurista y en una edición más de gordos y felices miren desde 1939 estos lugares que son viejos que tienen mucho tiempo a mí me encantan siempre cuando voy busco la casa más vieja el negocio más viejo una disculpa por el audio se nos descompusieron nuestros micrófonos que por fin teníamos pero vamos a ver cómo cómo está la onda por aquí pues aquí está un poquito del menú y miren hay un Guadalajara dog qué tal no le veo nada de Guadalajara pero ahí va están los precios 11.75 el más caro bueno 3.75 pero es gigante pero los normalones entre 7 y 10 dolaritos hamburguesas también y también hay burritos pues como hot dogs especiales pues vamos a ver qué nos decidimos a ver si algo clásico o algo más poderoso un poquito de la historia se llama Pink Hot Dogs porque era Paul and Betty Pink empezó en 1939 y ha estado aquí mismo desde esa fecha miren varios actores han venido a comer aquí que Robin Williams Snoop Dog a ver a quién más ubicamos super Shaquille O'Neal por Shaquille O'Neal escogía yo mi número para mis uniformes de la secundaria de básquetbol y aquí tienen su terracita para comerse su hot dogs y topero nosotros dejamos el camper en la esquina los voy para allá para comer pues sí se ven bien poderosos pedimos un Brandon él me lo recomendó y uno de pastrami con queso suizo y su salchicha pues vamos a que Sammy les dé el visto bueno ya llegó el hot dog ¿qué tal? se ve poderoso ¿no? 20 dolarines por estos dos dogos pero están de uno si te llenas fácil es lo bonito porque prende claro entonces Rocco está ya muy emocionado de llegar a esta exhibición y pues ya saben les voy a dejar aquí cómo se llama y la dirección para que vengan a disfrutar la dirección Gracias por ver el video.